Hola a todos, soy Iberos y bienvenidos de nuevo a Micro Civilization Y bueno, aquí estamos, a mitad de esta partida cuyo nuestro objetivo es llegar al Renacimiento Y bueno, pues hay que seguir avanzando, tenemos que recomponernos en fuerzas Estamos ya empezando por la Edad Media Y... a darle a pausa un momento, hay que recomponernos en fuerzas Tenemos un montón de vagabundos, tenemos que hacer casas también Y tenemos que coger misiones, pero hasta que no me recomponga de fuerzas no voy a empezar a coger misiones Así que vamos a recomponernos primero de fuerzas y después ya nos ponemos a coger misiones Así que vamos a recomponernos primero de fuerzas, vamos a hacer de estos, vale Podemos hacer de estos dándole así, más rápido, uy, vale Vamos a recomponernos lo antes posible de ejércitos y después ya pues cogemos misiones Y empezamos a, pues, arriesgarnos Vale, vale, palanjes hechas Vamos con el muro Vale, vamos con el horseman Deberíamos activar esto para que vaya más rápido No le podemos dar aquí Y hecho, perfecto Necesitamos hacer casas, tenemos que hacer el mercado y el anfiteatro, pero voy a hacer casas primero Y creo que ahora sí que estoy preparado para empezar a coger misiones Así que cogemos esta Esta, no sé si coger todas, eh Cogerse todas es un poco arriesgado Voy a poner más hueco para hacer más muros Esta Voy a coger, voy a coger todas Vamos a jugar a lo hardcore Vamos a jugar a lo hardcore, venga Cojo todas Hacer casas que necesitamos Vamos a darle aquí para que se hagan unas cuantas casas Porque tenemos 1700 vagabundos Vamos a dejar de hacer clip por un momento A ver si baja el tema de los clics Y bueno, estamos bien Tendríamos que construir también el mercado y demás Pero bueno, actualmente Es importante Quitarnos los vagabundos Aunque tenemos 100% de revuelta igualmente Pero bueno Voy a esperar que baje un poco el tema de los clics Y bueno, pues Se van haciendo casas poco a poco Por sí solas Así que bien Bien por esa parte Y se van quitando un poquito La cantidad de vagabundos que teníamos Vale Tenemos problemas de comida Voy a quitarme esto que no estoy usando El aserradero La piedra sí que la estoy usando Vamos a comprar aquí El tema de comida Para evitar el problema Vale Tenemos una crisis social Y los celtas Vale Problema solucionado Vale Tenemos las nuevas casas Vamos con la mejora de Pues de esto La mejora de la comida Cerveza o fortificaciones Vamos con fortificaciones porque Tengo muchos Tengo muchas crisis Que se puede activar de una Tengo muchas misiones Vamos a Recomponer nuestros Falanges Vale De casas vamos bien ya De casas vamos bien Así que vamos a hacer la mejora del mercado Aunque no lo estoy usando Cuanto antes lo hagamos mejor Tenemos la mejora del mercado También tenemos que hacer el anfiteatro Lo dejamos hechos Vale Alguna casita extra Vale Viene una crisis Dos crisis Cuidado Vale Tenemos que hacer de estos Falanges Urgente Urgente porque ahora Se pueden venir muchas crisis De una Hay que estar preparados Nada No me dejan Recomponerme De De las Falanges No me dejan Recomponerme Vale 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 Dos de cinco Tres de cinco Vamos a hacer Vamos a hacer Cuatro de cinco Esto tendremos Cinco de cinco Vamos a tener problemas De comida un poquito Vale Vamos a hacer Stonewall Bien Estamos listos El anfiteatro Había que hacer Que se vaya haciendo solo Población por aquí Gratis Estas son las mejoras De las muros Que nos van a venir bien Porque ahora se vienen Seguramente un montón De crisis de una De hecho aquí Puedo ir cogiendo más Una más Venga Vamos con ello Que no sean a la vez Me viene bien Vale Tengo la mejora De los muros Vamos a hacer Más comida por segundo Que estamos teniendo problemas Más comida por segundo No Sí Por segundo Por trabajador Esto me va a solucionar Los problemas De comida que tenemos De hecho Puedo desactivar El amber mil ¿No? Porque es que quiero Que se rellene La habilidad de la madera Así que mejor No No lo voy a desactivar Uff Empiezan las crisis Vale Vamos a ponernos daño Vamos a ponernos Vamos a darle al caballero Y acabamos con el La crisis de una Vale Hay que recomponer El de estos Y el caballero Mamuts Ponernos esto Que no nos hagan daño Ponernos el daño Vale Tenemos que hacer más de estos Vale Tenemos que hacer más de estos Evitarnos daños Evitarnos daños Vale Vienen más mamuts Más mamuts gente Y no tengo soldados Pero Tengo muros Para evitarme daños Vamos a ponernos muros Uff Complicado Complicado Vamos Lo que pasa es poner Tantas misiones De una Activar esto Vale Más aún todavía Uff Activamos esto Activamos esto Necesitamos De estos Vale Vamos a cambiar La falange Estas Muros Está complicado Muchas crisis De una Aquí la podemos palmar Aquí la podemos palmar Fácilmente Necesito muros Vamos a hacer muros Vale Bien muros Seguimos haciendo soldados Vale Con los muros Quizás se mueran Solos Estoy seguro No voy a necesitar Pegarles aquí Pero en ese muro A lo mejor se mueren Voy a pegarles otra vez Uff Hemos sobrevivido Gente Hemos sobrevivido Hemos sobrevivido Comida por segundo Estoy teniendo problemas Comida Vale La comida va muy bien Vamos a recuperarnos Mira más comida por segundo Vamos a hacer la mejora Del Aserradero Y Nada Necesito casas Tengo 1500 vagondos Pero primero Voy a recomponerme Y después ya hacemos casas Vale Uff No sé si coger todas las misiones Dice que Demasiado Arriesgada para mi nivel de cultura Uff Demasiado arriesgada para mi nivel de cultura Esta si la podemos hacer Esta si que la podemos hacer Esta la podemos hacer Esta la podemos hacer Esta la podemos hacer Esta demasiado arriesgada Y esta la podemos hacer Vamos a hacer esas que no son arriesgadas Y las que son arriesgadas Ya las haremos Individualmente Vale, recuperamos Vale, hay que hacer muros Vamos a dejar de hacer click, que se vayan haciendo solos De comida vamos bien Vamos a tener muchos vagabundos Porque no tenemos casas Vamos a hacer muros Que necesitamos Tener muros Vamos a darle aquí y aquí Hacemos algunos más rápido Venga, vamos a hacer haciendo click Vale Venga, 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 venga Muros Estar preparados Para las próximas crisis Que lo voy a necesitar Vale Vale, muros, muros, muros Crisis Crisis Otra crisis Tomanos Darle al daño Vale Pues me he gastado todos los falanges Estos Vamos a darle aquí Creamos dos de una Por aquí Vale Vale, los muros los tenemos Estos los tenemos ya casi repuestos También Así que bien Tenemos dos mil vagabundos Eso hay que hacer algo Pero antes vamos con el horseman Vamos aquí Y casi se hace ya Hecho Vamos a hacer casas que necesitamos Y después haremos el anfiteatro Que se vayan haciendo solas las casas Porque no puedo hacer muchos clicks En este momento Vale Hemos hecho la mejora del lamber mill Hacemos esto Los caballeros Los necesito ya O los crossbow Vamos con los crossbow Porque Tengo que ser más fuerte Para las crisis que se vienen Debo ser un poquito más poderoso Para las crisis que se vienen Una crisis Hablando de crisis Otra crisis Vamos a cambiar a estos No, creo que se mueren solos Con el escudo Así Vale, vamos a reponernos Hacer la mejora del lamber mill Pero antes vamos a Estar preparadas Tener preparadas las defensas Por lo que pueda pasar Vale Uno de estos más Vale Más de estos Estoy haciendo muchos clicks Voy a dejar de hacer click Que se vayan haciendo solos Y Bueno, poco a poco Podemos mejorar Este Vale Más comida Vale Necesitamos casas Con 2600 vagabundos Vale Estos los tenemos repuestos Que se vayan haciendo casas La mejora del lamber mill Me gustaría Tenerla hecha Que se vaya haciendo sola Necesito casas También Hace unas pocas casas Vale Y seguimos con la mejora del lamber mill Vale Bien Bien Esto he hecho Oro por segundo Esto, esto y esto Vale Necesito conseguir piedra por segundo No tengo la opción aquí Bueno pues Vamos aquí para que se haga Más rápido el lamber mill Vale, tengo misiones completadas Tengo esta que me da un Trabajador más Y esta que me da un trabajador más Vale Podemos seguir haciendo misiones Esta Me dice que no estoy preparado Vamos a hacer Esta que me dice que no estoy preparado Vamos a hacerla De una en una Las que me dice que no estoy preparado Son mamuts Tochos Por lo que parece ¿No? Nivel 23 Un boss Bueno, veremos a ver Si estamos preparados o no Vale El sound meal Aserradero Mejorado Hacer casas que necesitamos Vamos a hacer unas cuantas casas De hecho Tengo 4000 vagabundos Pues mira Tengo una cosa que hacer esto Para hacer un montón de casas de una Vale Tengo que hacer el anfiteatro Que todavía no lo he hecho Pero bueno Lo vamos haciendo poco a poco Aunque el anfiteatro no lo uso No lo suelo usar Y no me corre prisa Lo hemos hecho A desactivar Porque no No me interesa Tenemos de estos Bastante nivel Este me Me gusta Y de momento Voy a clasificar por nivel Y los de menos nivel Los voy a ir quitando Porque me quedo sin espacio Y el 12 fuera Todos los de nivel Bajo Los voy quitando Y me voy haciendo espacio Vale Casitas Vamos haciendo Que necesitamos Esto no sé lo que es Pero lo voy a activar Ah, me da un héroe ¿No? Eso Me da un héroe Sí Nivel 17 Bueno, no es lo mejor del mundo Vale Tenemos los crossbowman Vamos a mejorar Los caballeros El granero primero El granero para tener Más tropas El granero para tener Más tropas Y con los crossbowman Creo que ahora Puedo hacer esto Yo creo que sin Demasiado problema ¿No? Sí Bien, vamos a hacer Poco a poco Estas misiones complicadas De hecho Voy a hacer Voy a empezar a hacer Misiones Son nivel 32 ya Voy a hacerlo así No va a arriesgar mucho más De momento No va a arriesgar mucho más De momento Que se puede liar Necesito más casas Que tenemos un montón De vagabundos 13.000 de población Que están bastante bien A ver si Mejoramos Por aquí Y hacemos Un granero Que nos da Más tropas Vale Hacemos alguna casita Por aquí extra Vamos a hacer Los crossbow Los ballesteros Me he quedado otra vez Sin espacio de casas Vamos a tener Los ballesteros Preparados Para cualquier cosa Tengo teniendo Vagabundos De comida Ahí vamos Las casitas Que se vayan haciendo Solas Voy a dejar de hacer Click por un momento Hemos dado casa A casi todos Los vagabundos Que había Así que bien Por esa parte Bien por esa parte Vale Bien Hemos dado casa A todos Vale Pues De comida Ahí voy Tampoco Que vaya tirando Cohetes Pero va bien Va en positivo Otomanos Fuera los otomanos Recuperamos Ballesteros Ballesteros Rápidamente Que se viene Un mega mamut Ahora Se viene Un mega mamut Me voy a quitarlo De la piedra Para ir mejor En comida Porque tengo Dos puntos De habilidad De la piedra Me lo puedo permitir Esto terminado Tenemos El granero Que lo tenemos Que construir Vamos con el caballero También Que es unidad Tocha Para acabar Con crisis tochas Vamos a hacer El granero Me pide piedra Así que la voy a activar Vamos a dar click Aquí Y que se vaya haciendo Tener 3000 de oro Lo tenemos hecho Y se viene El mega mamute A ver si tengo El granero No, no me va a dar tiempo A hacer el granero Y Y hacer más tropas Bueno, se vienen Unos otomanos Primero Y se viene El mega mamute Voy a poner el daño Voy a ponerme esto Voy a ponerme Escudos Vale Es durillo el mamute Voy a hacer De estos Vale, mamute Fuera Viene más gente Los celtas A ver Esto Vale, bien Hemos sobrevivido Pero ahora hay que Recuperarse Ahora hay que Recuperarse Hay que hacer Ballesteros Y Murallas Y caballeros Vamos a activar esta A ver si se pone La habilidad del hierro Para hacer el caballero Vale Vale Se viene Hablando El mamute Y Alguien No estoy muy Preparado Que digamos Vino Los otomanos Vamos a activar esto El daño Vale Vamos 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 Voy a poner Más muros Tengo tres combates Seguidos Ahora Uff Esto se puede complicar De un momento A otro Vale Los otomanos Muertos Vamos a poner Los escudos Por aquí Un mamute Nivel 23 Cuidado Por aquí Vamos a ponernos El daño Extra El daño Extra Hay que ponerse Murallas A ver Hay que hacer Más murallas De un momento A otro Vamos a hacerla Ya Dándole aquí Hacer murallas De sobra Vale Esas últimas murallas Me habían sobrado Vale Hacemos más Cross Uman Vale 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 Pum Un esto gratis Pero no hace casi daño Bien Poco a poco Tenemos otro escudito más Otro escudito más Está costando matar A los mamutes Bien Uf Hemos sobrevivido Un montón de población Caballeros Vamos más piedra por click Que me va a venir bien Y bueno Pues estoy perdiendo Estoy perdiendo comida Vale Por aquí tenemos cosas Mira Más Madera Más piedra Un trabajador más Otro trabajador más Y más madera Vale Vamos a hacer Esto al dos de momento Vamos a hacer De dos en dos Mientras nos recuperamos Venga Vamos a hacer De dos en dos de momento Mientras nos recuperamos Vale Vamos a hacer Estos Tengo el tema De los clicks Voy a dejar de hacer Clicks por un momento Que se vayan haciendo Solos Finalizar 40 misiones Hecho Tengo más De estos Voy quitándolos De nivel bajo Los que estén Por debajo De nivel 20 Me los voy a empezar A quitar Un círculo Nivel 23 Que es mejor Que el que tengo Lo pongo Vale Puedo activar Esta ahora Que me quita Posibilidad de revuelta Vale Esperamos Que pueda hacer Click de nuevo Podemos darle aquí Para terminar Los colos Booman Ya Venga Ahora Pues Necesito Los muros De nuevo Y estamos bien Estamos bien Tengo que mejorar El granero Por cierto Tendría que mejorar El granero Puedo hacer Clicks Esto un poquito Más rápido Vale Voy a dejar De hacer Clicks Un momentito De nuevo Vale A ver Si Van haciendo Los muros Y tengo Que hacer El caballero También Lo tengo Investigado Estoy Investigando Ahora A la monarquía Vale Más piedra Por click Que me puede Venir bien Para terminar Los muros Más rápidamente De hecho Le puedo dar Aquí Y voy Más rápido Mira Un puntito Para subir Cuando hacienda Vale Vamos a hacer Se ha hecho El granero El granero Con ello Tenemos espacio Para dos Ballesteros Más Que vamos a hacer Por supuesto Vale Tenemos Más Clip Para la piedra Más clip Para la madera Más comida Por segundo Feudalismo Lo de comida Vamos bien Puedo Incluso Activar Este Y el Mercado Ahora mismo Puedo Activar Hasta el Mercado Ahora mismo Vale Se están Haciendo Casas No Quiero Hacer El caballero Que Lo vamos a Hacer Con esto Y Pues dando Clicks Que cuesta Bastante Hacer El caballero Pero bueno Luego hace Mucho daño Lo tenemos ahí Preparado Para cualquier Cosa Vale De comida Vamos muy bien Ahora De comida Vamos muy bien Eso está bien Tengo espacio Para casa Vamos a Activar Esto Vale A ver si Se hace El caballero Me dejará De hacer Clicks Que se va Haciendo Solo Aunque va A tardar Porque ganamos Solo 11 De hierro Por segundo Y cuesta La edad Media Empieza A costar Ya La edad Media Pues no me Imagino El renacimiento Que todavía No hemos Llegado Al renacimiento Todavía No hemos Llegado Al renacimiento Así que Me espero Lo peor Vale El caballero Lo tenemos Hecho A costado Pero lo tenemos Ahí está Perfecto Que se vayan Haciendo casas Y de momento Estamos al día Estamos al día Estamos con dos misiones Estamos bien Estamos bien Estamos recuperados Estamos tranquilos Estamos bien Estamos bien 13.000 de población No sé por qué Se va muriendo La población Pero bueno Se va muriendo Vale Piedra Tenemos Más población Hemos terminado Este de aquí Lo que nos da Capacidad de tener Un muro más Vamos a hacer este Y uno de estos Pues un trabajador más Vamos a ir haciendo De dos en dos Ahora Que ahora Las crisis Son más complicadas Si se me vienen Muchas de una Pues se me puede Complicar Muchísimo Así que lo vamos A ir haciendo Tranquilamente Voy a Activar la biblioteca Para investigar Más rápido Que veo que estamos Investigando un poco lento Y Y vamos más rápido Ahora sí que vamos Investigando a una buena velocidad Investigado Feudalismo Más comida Vamos con la mejora De los barracones Por cierto Puedo hacer Uno de estos más Vamos a hacerlo Vale Cuidado Vamos Fácil con ellos Vale Reponemos ballesteros También Y repuestos Y nada Estamos bien Vamos a ver Que vaya creciendo La población Un poquito Aunque va creciendo Por sí sola Estamos bien Estamos bien Estamos más o menos Tranquilitos Estamos investigando Estamos haciendo Un par de misiones Está todo Todo bien De momento De momento Todo bien Vamos más población Tengo muchas casas Y va bajando La población Vamos a vender Piedra Por ejemplo No necesitamos Más casas De momento Porque eso me da riesgo Y no queremos Más riesgo Que se está investigando La mejora De los barracones Vale Bien Tenemos siete muros Y siete ballesteros Con eso tenemos que Ir tirando Con eso tenemos Que ir tirando Vamos a dar aquí Para que investigue Más rápido esto No sé lo que hace Esto me da Menos cooldown Es decir Que se recargan Más rápido Las habilidades Estas Bueno está bien Que se recargan Más rápido Y además Si lo tengo activo Me da más investigación No está mal Estas habilidades Las estoy usando Bastante Así que bien Lo he activado Hasta el anfiteatro Vale Me vienen los celtas Vamos con ellos Recuperamos De estos Vale Investigación Terminada La mejora De la librería Ahora veo que me gusta Bastante Más madera Por click También está bien Para hacer Los ballesteros Más rápidos Vamos con ello Primero Porque Ahora vamos a tener Que construir también La mejora del campamento Que es con piedra Vale Pues mira Voy a hacer una cosa Y voy a hacer esto Y esto Y la mitad construido No sé por qué Se está muriendo gente Pero muere más gente De la que crece casi No sé a qué se debe Como me puedo dar aquí Consigo población Más rápidamente Vale Estoy vendiendo piedra No quiero hacer de estos Y ahora puedo hacer uno más Vale Y estamos bien gente Estamos bien Un montón de estos Tengo hasta cuatro páginas De estos Voy a ir quitando Los de nivel bajo Los de nivel por debajo de 20 Los voy a ir quitando Voy a dejar por encima De nivel 20 Los que tenga Vale Está muy bien Falta más población Vale Mira Pues más población Por aquí ¿Cuál estoy haciendo? Esta Estoy haciendo esta Puedo hacer más Yo creo Imposible Imposible Me pone aquí Imposible Voy a hacer esta Que me da Más espacio para murallas Y esta Más espacio para murallas Vamos a hacer unas pocas misiones más Me la juego Venga Me la juego A hacer más misiones Tengo un punto Bastante tranquilo Ahora Tengo habilidades Para activar En cualquier momento Casas no voy a hacer No voy a seguir Consiguiendo oro Vendiendo piedra Y estamos en un punto Bastante tranquilo Espero que me lo puedo permitir Puedo activar El anfiteatro Incluso Me da autonomía Lo puedo dejar activado La autonomía me sirve Para activar estas cosas Que reduce todos los riesgos En 20% Aún así Tengo un 58% De riesgo Pero bueno También por las misiones Que he puesto y demás Vale Nada Estamos Creciendo poco a poco Y demás Otomanos Muertos los otomanos Ahí está Otra vez Repuestos Por aquí Más comida por segundo Oro Madera por segundo Y perder un crossman Pero solo durante 5 minutos Venga Vamos por comida Que tiene que crecer la población Esto terminado Vamos con la librería Y estamos terminando La edad media Una vez terminado La edad media Vamos a entrar ya En el renacimiento Mucho cuidado Con eso Vale Tengo problemas Que no sé Por qué se me muere La población Muere más Que crece Muere más Población De la que crece No sé a qué se debe No sé a qué se debe Gente Os dará esto Con os da héroes Difícil subir De estos 12.000 De poblaciones Porque se muere Más Más gente De la que La que crece Vale De vuelta Acabamos con ella Reponemos Ballesteros Reponemos Ballesteros En un momentito Vale Hay que dejar De hacer Clicks Que se repongan Por sí solos Y bueno Tranquilitos Investigando Vamos a hacer Una mejora De la librería Tenemos esto Vamos a hacer La quarry Más click Por hierro Más click Por comida Necesito esto O la mejora De la quarry Más click Por comida De momento Uy Me he ido Estamos cerca Más click Por comida De momento Que estoy haciendo Clicks En la comida Que tenemos Demasiado espacio libre Vale Sigamos vendiendo Piedra Y Y bueno Pues Lo de los Coldus Me viene bien Para que Vaya más rápido Lo de la población Esto de aquí Lo podemos activar Dos veces Dándole aquí Ahora Voy a conseguir Mucha población De una Vale Vamos con las Revueltas Vale Tengo que Mejorar También La Biblioteca De los Ballesteros Vale Vamos a mejorar A la universidad Vamos a dar aquí Y aquí Y aquí Y aquí Y la mejoramos Vale 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 Me viene Una Una más o menos Poderosa Vamos a dejar que se mueran solos Con los escudos Seguimos investigando Tengo más clip De comida Por segundo Vamos a mejorar La curry También La El tema De la piedra Y con esto Solo se deberían morir ¿O qué? Si Con este escudo Ya se mueren solos Bueno con este Bueno con el siguiente Ahí estamos También me dan Población Vamos a reponer Cosas Vamos a reponer De esta forma Más rápidamente Voy a dar aquí Para que se vayan recargando Más rápido Revuelta Hechos Estos Vamos a hacer también Investigación Investigación Terminada Low curry Que la tenemos que construir Bueno la tenemos que mejorar Ahora la mejoraremos Esto terminado Vale Vamos a ver Hemos terminado esta de aquí Me dan Trabajador más Seguir terminando esta de aquí Que me van A dar más Murallas disponibles Y esta de aquí Venga Vamos a avanzar por ahí Un poquito Vale Tengo que mejorar Esto Ya pues Con hierro Le damos unos clics Que no lo estamos usando Esto le va a dar Aunque no sea No sepa que se significa Muy bien Esto colecto Es mejor Me gusta más el que tengo Vale Terminamos la mina La población Va muriendo Más que creciendo Ahora La población Va muriendo Más que creciendo No se a que se debe Vamos a dar aquí Que crezca Pero Cuesta Mejorar La La mina Cuesta bastante Mejorar La mina Ahora aquí Esto que hace Es que normalmente El 75% De probabilidad De conseguir un héroe No Ah mira Si Me han dado un héroe No es para conseguir héroes Tampoco Me entusiasma Vale Tenemos esto Más hierro por click Que me va a venir bien ahora Y Pues esto Para el tema de la comida Vale ¿Veis? Me viene bien el hierro por click Ahora para terminar la mina Antes Tengo un problema Que la población Va muriendo más que Que creciendo No se a que se debe Que la población Vaya muriendo más Que creciendo Vale Tenemos la mejora De la mina Con revuelta Por aquí Reponemos A las repuestos No se porque la población Se está muriendo Tan rápidamente Como veis Mueren más De los que crecen No se a que se debe No se a que se debe Está por trabajo Forzados O algo así Si quitamos esto Esto y esto No se muera tanta gente Quizás Puede ser Vale Vamos con la mejora De este Y vamos a empezar A entrar en el renacimiento En breves ¿Cuánto llevamos de episodio? Madre mía 43 minutos Voy a hacer el renacimiento Porque Porque vaya tela Vale Voy a hacer esto Voy a hacer el renacimiento Porque vaya tela Y vamos a tardar bastante En hacerlo Este episodio Puede ser que se vaya A hora y media Ya os aviso Ya os voy avisando Casas No lo tengo que hacer Bien de piedra De momento Tenemos un problema De eso De que se muere Más gente De la que nace No se muy bien Por qué Conseguimos Bastante población De esta manera Vale Nos reponemos Por aquí Le damos a esto Para que vaya todo Más rápido Le damos a esto Que es gratis Esto para conseguir dinero Extra Que nunca viene mal Vale La mejora del Blacksmith Y vamos con la mejora del teatro Y lo próximo ya es Entrar en el renacimiento Lo próximo es entrar en el renacimiento Hay que estar preparados Para ello Vale ¿Qué iba a hacer yo? Iba a hacer algo No sé el qué Así Esto Cuidado Vamos a reponer arqueros Vale Hacemos esto Que cuesta bastante piedra Bueno Ahí se mantiene La población En 13.000 De momento Vale Esto lo que hemos hecho ya Que termine Y hacemos los arqueros Vale Todo esto terminado Por aquí Esto por aquí Le damos Y nada Estamos bien Vende Vende Piedra Haz algo Vale Pues Ahí vamos Vamos bien Podemos darle a esto Sin problema A esto Conseguimos 11.000 De oro Que no está mal Vamos a mejorar El teatro Ahora Que me dará Más autonomía Que de momento No estoy usando Para nada El teatro Lo puedo desactivar Aunque lo voy a mejorar Ahora por mejorarlo Pero lo puedo desactivar Perfectamente Pues tunear la crisis Por 300 de oro También está bien saberlo Si en algún momento Lo paso mal Vale Colonización Vamos a pasar Al renacimiento Gente Me va a dar En la colonización Más 6 de comida Por trabajador Vale Vamos a pasar Por cierto Voy a hacer misiones Estas de aquí De la izquierda Estas son las que estaba haciendo Para conseguir más fortalezas Y un trabajador más Vamos a hacerlas Y Se viene Se viene Se va a venir Un gran ataque Tengo que hacer La mejora del teatro Antes vamos a hacer Estos Ballesteros Vamos a tenerlos preparados Que se viene Un gran ataque Final del renacimiento Y pasamos a No de la edad media Y pasamos al renacimiento Vale Tengo que hacer La mejora del teatro También Vamos a hacer O dos nuevos No está mal Pero me gusta más El que tengo Este me gusta más Que me da más daño Vale Bien Pues ¿Qué Tenemos que hacer? El teatro Con piedra A usar esto Pum Y casi hecho Casi hecho de una Hacemos una mejora del teatro Que no lo estamos usando Pero bueno Ahí está mejorado Que como digo No lo estamos usando Vale Aquí está la gran plaga Vamos a defendernos Vamos a poner El tema del daño Usamos esto 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 Y esto Y La gran plaga Muerta Y ahora Pues Tenemos Más de Comida por Trabajador Y vamos a desbloquear Las nuevas Casas Las residencias Que actualmente No las necesito Pero Vamos a desbloquearlas Lo que necesito Es más población Porque se me muere Más población De la que crece Vale Revuelta Y lo que necesito Es recomponer Ballesteros Vamos a ir Recomponiendo Ballesteros De esta manera Hacer los caballeros De nuevo Vale Pues A seguir reponiendo Ballesteros Que tengo 90% De probabilidad De crisis Por esto Que tengo puesto Por las misiones Entonces No me dejan Reponerme La población Pues ahí Crece y baja Crece y baja No sé Por qué Se muere Tanta gente Vamos a conseguir Población De esta manera Vale Tenemos las nuevas Casas Que de momento No necesito Las nuevas Fortalezas Más clic De piedra Y Pues supongo Que será Los mosquetes Nueva unidad Militar Vamos con la nueva Unidad militar Hacemos los crossbooman Vamos con esto Vale Vamos con los crossbooman De nuevo Y pasando de clics Con la tontería Vale Uno más Y hacemos al caballero Y estamos bien Vale Vamos a hacer al caballero Vamos a usar esto Un par de veces Y lo tenemos Vale Perfecto Para que se recarguen Las habilidades más rápido Le damos Bien Y Y nada Vamos a A matar a estos Al volver a hacer Estos Vale Se va a desbloquear El gunpowder Así que nos van a dar Nuevas unidades Más poderosas Más poderosas Ahí las tenemos Ahí los tenemos Los mosqueteros Estos Vale Vale Vamos con las nuevas Nuevas murallas Y creo que puedo Coger más misiones Incluso Ahora con las nuevas Unidades Y las nuevas murallas Que vamos a hacer Para tener más muros Un Trabajador más Y una unidad Militar más Venga Vamos a hacer todas Las misiones Que podamos ir haciendo El tema de la población Le cuesta más subir Ahora Le cuesta un poquito Más subir Porque se muere Más gente De la que De la que nace Vamos aquí Hacemos esto Completado Vale Vamos a coger A estos Nivel 24 Daño 1015 Más tiempo De recarga De esto Me gusta Vamos a darle Ahí Vale Por aquí No hay nada Que tenga que hacer Bueno Las residencias Pero tengo Espacio para casas De sobra De momento El problema Es que se muere Gente Más de la que nace No sé por qué No sé a qué Se debe eso No sé a qué Se debe eso Vale 900 doros 1800 casas 900 vagabundos Necesito gente Necesito gente Así que vamos con ello Le podemos seguir avanzando Aquí Aquí Y aquí Vale Estamos bien Pasa que Tenemos el problema Este De que ahora Se muere No sé por qué Se muere Tanto la gente Vale Crisis Vamos a usar esto Que no haya problemas Vamos a recomponer Un mosquetero Que esto ya cuesta más Madera Le damos aquí Y lo tenemos Ah no Nos falta otro más Vale Esto hecho Me da la La fortress Nuevas murallas Más poderosas Que estas nuevas murallas Ahora bloquean De dos a tres Huecos Bloquean ya Perfecto Estoy intentando Hacer mosqueteros Pero No hago nada más Que usar Que usar Tengo 100% De posibilidad De revuelta Claro Ese es el problema Componer los mosqueteros Que cuesta bastante Recomponerlos Porque ya cuestan Bastante madera Pero bueno Estamos consiguiendo Puntitos Extras Y bueno Estamos en mitad Del renacimiento Estamos en mitad Del renacimiento Y avanzando Lo que no sé Es por qué se muere Población Continuamente No es un problema Voy a darle esto No Conforme voy Recuperando mosqueteros Los voy perdiendo Aunque hago así Pum Y tengo mosqueteros No sé por qué se muere Más población De la que nace Eso es un problemilla Ahí tengo el tema De los clics Vale Bastiones Vamos a hacer Podemos hacer con esto Pum Bastión hecho Perfecto Pues tenemos todo preparado Para cualquier cosa que venga Hemos hecho esto Que era Más piedra por clic Vamos con la caballería Más comida por trabajadores Que es lo que lo que coger O a lo mejor el granero Más comida por trabajadores Que necesitamos Que la población Pues crezca más rápido De lo que se muere Porque es que se mueren Se mueren No crecen más rápido Porque es que se van muriendo No sé si es porque Los tengo trabajando aquí En picando Y En el hierro Y demás Al principio No lo sé Si es por eso O no Vamos a dar aquí Pum Población Pero Está complicado De subir población Ahora Vamos a esto Que se recarguen Las habilidades más rápido Esto conseguimos oro Esto conseguimos oro Y Más población No Tengo otra vez Esto Vale Acabamos Con esta gente Recuperamos Mosqueteros Vamos a recuperar De forma más rápida Pero Los que recupero Los tengo que usar de nuevo Recuperamos Unos poquitos Y bueno Pues Poco a poco Vamos avanzando Dentro del renacimiento Poco a poco Vamos a recuperar Los mosqueteros Aquí Para que se recargue Más rápido Vale Tenemos Más comida Ahora por tal Ahora deberá crecer La población Más rápido Que 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 se muere Espero Vale Vamos con las mejoras Del caballero Pim pam Vagabundos Que necesito población Vale Y Les damos A las misiones De por aquí Ya no voy a tener Más misiones disponibles Yo creo Porque Ya no me cabe Ya no cabe más En el mapa Vale Aquí tengo que hacer Algo No Quiero que suba La población Aquí 17.000 De población A ver si sube Más rápido De lo que se mueren Daría bien Vale Me salen Me salen Tío De estos Vamos haciendo Tenemos esto Casas No Esto No Esto Más piedra Por segundo Podemos ya Mejorar esto Que me da Más Hueco Para Muros Y un trabajador Más Que necesito Que Pues eso Que crezca La población Más rápido Todavía De lo que se muere Puedo hacer Hasta dos muros Más Que ahora Haremos Y no se han abierto Más misiones No Pues estas Son todas Las misiones Que podemos Hacer No podemos Hacer más Tenemos Tres De estos Y el 24 Este no está mal Este está bien Lo voy a poner Me da más comida Pero la población Como digo Se muere Más Más rápido De lo que De lo que Crece ¿No? O dar un bus Aquí Pero no sé Si es suficiente Vale Podemos hacer Estos Hacemos La nueva caballería Vamos a hacer La mejora del granero Esto lo tenemos Hecho Vamos a hacer La mejora del granero ¿Y cuánto llevamos? De episodio Una hora y dos Como digo Se va a ir A hora y media Esto Hasta que acabemos El renacimiento Se recarguen Más rápida Las cosas El mercado El mercado Es que en realidad Lo va a desactivar Que crezca más rápido Todavía la comida Que me crezca más rápido Todavía la comida Necesitamos Población Necesitamos población Vale 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 Va creciendo La población Más o menos rápido No sé si más rápido De lo que se mueren Pero Juego Y esto Vale Necesitamos mosqueteros Necesitamos mosqueteros De nuevo Podría haber usado El caballero Que para algo Lo tengo ahí Pero bueno Recuperamos Mosqueteros En un momento Y listo Puesto el daño Que lo tengo a tope También lo podría haber usado Va a usar Esto No lo puedo usar Vale Me faltan casas Bien Vamos a hacer Las nuevas casas Vale Esto La mejora del granero Coralal Arrimos Mejora de los barracones Más madera por cli Me viene bien Para hacer más rápido Los mosqueteros Vamos a hacer casas Nuevas residencias Ahí van saliendo En el mapa también Vale Vamos a hacer Los mosqueteros Que nos faltan Más población Me faltan casas Tengo más casitas Vale Los mosqueteros Que nos falta uno Vale Estamos bien Se nos han muerto 67.000 De poblaciones Más de la que tenemos Esta partida Pero claro Es que se van muriendo Van muriendo Ellos solos Vale Vamos a hacer El granero mejorado Me pide piedra Vale Pues Vamos a usar esta de aquí Y que se recargue Más rápido Población Población Terminamos esto Nos va a dar espacio Para más mosqueteros Ahí está Para dos más Dos mosqueteros más Uno por ahí Y otro que estamos haciendo O va creciendo la población Aunque se vaya muriendo Va creciendo Poco a poco Aquí se vayan haciendo Las casas solas Vale Esto ha terminado Más madera por click Vamos a Investigar La mejora del molino No puedo todavía Vamos a mejorar La mejora de esto Para poder tener más muros Todavía De misiones Bueno pues ahí estamos Haciendo estas tres No tenemos más Que hacer A no ser que haya Otra página O algo No No hay más Que hacer Otro nuevo De esto Nivel 26 Ya Este está bien Y me gusta más El que tengo Ahora mismo Vale vale Estamos mejorando También los héroes Ahora Que crezca la gente Es complicado Vale Esto lo que hemos hecho Esto Vamos a pagar Monedas para Más velocidad de investigación Más madera Por segundo Estamos haciendo La mejora de los barracones A darle a las misiones Que son las últimas Yo creo Ya que nos quedan Pues vamos a darles Esto que me hace Ah mira Me aumenta El riesgo de revuelta Pero me aumenta también La cantidad Que consigo De Madera Piedra Hierro Pues le activamos Vamos más rápido Me podría aumentar El número De comida Que gano Pero bueno Vamos Vamos a mojar a los barracones Más hierro por clic Bueno Vamos a hacerlo Hay que hacerlo Que vayan más rápido Las recargas Conseguimos Población Se van a ir haciendo Casas poco a poco Tenemos espacio Para esa nueva población De nuevo Ahí estamos Vale Pues ahí vamos Vamos bien Tranquila Esta Esta late game Está siendo un poco Tranquilo de momento Tranquilito de momento Quizá me molesta Eso de que se muera La población Ya no se muere No Ya no se muere Solo crecen Y pues ahora Solo crecen Vale No sé a qué se debía Que muriesen Vale Vamos a hacer la mejora De windmill Que esto me va a dar Muchísima más comida Y Y Y va bastante rápido La investigación Ahora También está creciendo Mucho la población Que crezca más rápido Porque no tenían casas Quizás Es por lo que se morían O qué Estaban las casas Construidas Las nuevas residencias Puede ser Que fuese por eso Porque no tenían Las nuevas residencias O lo que se morían No lo sé No estoy seguro ahora Pero ya no se mueren Vale La mejora del granero Que la vamos a hacer La mejora de la biblioteca Que me interesa Para investigar más rápido Así que Vamos a hacer primero Ah Tenemos la mejora del encamben También Vamos a hacer primero La mejora del Del molino Vamos a usar esto Ya que lo tenemos Y Mejorar el molino Va a ser muchísima comida Con lo que Va a significar Muchísima más población Mira Más población por aquí No sin espacio Para casas Pero bueno Las casas Ahora las iremos haciendo Uff El windmill este Pide mucho Mejora el windmill Pero bueno La tenemos casi Hecha Antes de hacer La mejora del encamben Vamos a hacer Unas poquitas casas Que hay vagabundos De hecho puedo darle aquí Pum Y se hacen un montón de casas Vale Acabamos con estos Hacemos mosqueteros Y después ya hacemos Las mejoras Que tengamos que hacer Mira La mejora de la biblioteca También la podemos hacer ya Más clip por comida Hacemos Llegar a 20.000 De población hecho Vale Hacemos esto Por aquí Hacemos los mosqueteros Hechos Con eso Lo voy a tener que hacer De nuevo Voy a tener que hacer De nuevo Que se recarguen rápido Las habilidades Que las he gastado Ahora mismo En un momento Todas Bueno Hacemos los mosqueteros Con los mismos mosqueteros Creo que estoy bien Vamos a hacer La mejora del campamento También O avanzar un poco En la mejora del campamento Lo podemos Dar aquí y aquí Vale Dejo más comida Por click Vamos a ir Más comida Por trabajador Menos Vale Que vayan creciendo Más rápido La población El banking Y la medicina Vale Y estamos casi ya Terminando el renacimiento Gente Estamos casi casi Terminando el renacimiento Estamos casi casi Acabando Vamos a hacer La mejora del encamben Y así lo vemos Me va a dar más espacio Para más de estos Ahí está Para dos más Y me da más habilidades De estas Vamos a hacer La universidad Y de piedra También Vale Vamos con la comida Vamos a ganar Muchísima población Ahora Toda la comida Que vamos a conseguir Vamos a ver Si podemos hacer La universidad Inferno Nos hemos quedado Sin mosqueteros Cuidado Tenemos Al caballero Y hay que hacer Mosqueteros Hay que hacer Mosqueteros Gente Tengo dos Uy Vale Bien Nada Hay que recomponerse Mosqueteros Y el caballero También hay que hacerlo Hacemos esto Vamos a ver La mejora del mercado Aunque no he hecho Ni la mejora De la librería Todavía Pero bueno Faltan casas Vamos a darle a esto Más comida Aunque me faltan casas Mosqueteros Mosqueteros A punta pala Vamos a hacer Mosqueteros Mosqueteros Con siete Estamos bien En la mejora De la biblioteca Vamos a hacer Unas poquitas casas Hay nueve mil Vagabundos Ni más Ni menos Nueve mil Vagabundos Y ahora crece Crece la población Muy rápido Tengo que hacer La mejora del mercado Y podemos ascender Ya No lo voy a hacer Porque tengo que tener A tope de mosqueteros Y A tope de De fuertes No voy a ascender Hasta que esté A tope de esas cosas Once mil vagabundos Madre mía Vamos a hacer Unas pocas casas Vamos a hacer Bastiones Tengo que hacer La mejora del banco Y demás Vamos a hacerlo Antes de ascender Vale Bastión aquí Lo podemos Dar aquí Que se recarguen Más rápido Las habilidades Vamos a hacer Vamos a hacer La universidad Que la tenemos Casi hecha Que se vaya Haciendo sola Tengo que hacer El caballero También Por cierto Puedo dar Aquí El caballero Cuesta bastante Hacerlo También hace Bastante daño Claro Me gustaría Subir población Pero necesito Casas Tengo 15 mil Vagabundos Madre mía La del caballero Vale La universidad Y el banco Y ya podemos Ya podemos seleccionar Esto No sé cuánto Tardará En salir La crisis Última Pero Vamos a darle Universidad Terminada Y nos falta El banco Vamos a hacer Unas poquitas casas Pero También quiero Hacer el banco Casas que tengo Que hacer muchísimas Para todos Los vagabundos Que hay No me da No me da La velocidad De hacer casas Ahí sale La gran revolución Vale Nos cubrimos Damos al daño Damos aquí Daño aquí Daño aquí Daño aquí Daño aquí Mosqueteros Escudos tenemos Hay que hacer más mosqueteros Vamos aquí Y aquí Tenemos un par de ellos Mosquetero Ya cuesta La gran revolución Ya va costando Vale De momento Tenemos escudos Y listo A ver Me ha salido Una crisis Más Dale Para que se recupere Más rápido El tema De la madera La habilidad Que conseguimos Madera Un man demolido Algo Un man demolido Un man demolido Reparado Vale Lo que va a hacer Es la mejora del banco Para tenerla Eso creo que me da puntos Y casas Casas Para llegar a 50.000 de población Que eso creo que también Me va a dar puntos Ya podría ascender Pero me va a esperar Voy a coger A los héroes Vale A nivel 28 29 Este mucho mejor Que el que tengo Nivel 28 No El que tengo Es el mejor Este es mejor Que el que tengo Nah Me gusta más El que tengo Los nuevos héroes Además El banco El banco se hace Con hierro Mira pues Le damos aquí Le damos aquí Y casi hecho El banco Casi hecho El banco Y ahora Quiero llegar A 50.000 de población Porque me van a dar Un punto más Antes de ascender Vamos a terminar El banco Pero creo que eso También te puede dar puntos Mejorar Las Los edificios estos Y bueno Vamos a ver El banco hecho Y quiero hacer casas Para que suba la población Venga Hacer casas De hecho Vamos a usar Esto Y la piedra ¡Pum! Un montón de casas Así no van a ser suficientes Porque tengo 25.000 Vagabundos Esto para que se cargue Más rápido Las habilidades Sobre todo La de la piedra La que me interesa Ahora Plaga Vale Que quiero Quiero llegar A 50.000 de población Que creo que me van a dar Puntos Por ello Entonces Pues vamos a llegar ¿No? No tenemos que hacer casas Para conseguir llegar Vale Solo tenemos que hacer Casas Más casas No Estas no De las buenas Ahí está Casas Casi Tenemos 50.000 de población Cuando lleguemos a 50.000 Creo que lo podemos dejar aquí Y ascender Otra plaga Vale Creo que con eso Ya se muere solo Con los escudos Así que Casas Eso se muere solo Esto sale Por la cantidad De vagabundos Que hay La cantidad De vagabundos Me da Un montón De De crisis Vale De probabilidad De crisis Ahí tenemos 50.000 de población Creo que lo podemos dejar aquí Yo creo que ahí Lo podemos dejar aquí Perfectamente Y lo vamos a dejar aquí Vamos a ascender Venga Ascendemos gente Hemos terminado el renacimiento Y bueno No se conseguirán Las monedas Otras oscuras Vamos a ver si me dan alguna Me están dando monedas Normales Mira Mira he mandado una oscura No se lo que significa Corruptions Overcome No se que significa Mira Cuanto más gente muera También me dan Más monedas De estas Pues Ni tan mal Hemos conseguido 4 de estas Y un montón De estas Vale Perfecto Pues vamos a subir Cosas Y dejamos el episodio Por aquí Venga Vamos a subir Ya que estamos Por aquí Bueno La siguiente era Que es La era industrial Me cuesta 10 de estas La compramos Ya tenemos La era industrial Y venga Vamos a comprar Todo esto Que nos va a hacer Ir más rápido Esto ¿Cuánto cuesta? 15 Una Receta Para los Ugradear Los héroes comunes Creo que de momento No Esto me cuesta Lo tengo Esto lo tengo Esto lo tengo Vale Esto es lo que me costaba 5 de estas Las muertes Se reducen En un 5% Esto no estaría mal ¿Esto qué es? Cres Incrementa El tema De De la investigación ¿No? Este si lo vamos a comprar ¿Esto qué es? Una nueva receta Para Ugradar Héroes de élite De momento No De momento No tengo héroes Solo tengo un héroe Común Creo Pero me serviría Esta ¿Esto qué es? Permite la construcción Del Tan Mahal La maravilla Que permite la ascensión En cualquier momento No quiero ascender En cualquier momento Quiero llegar hasta el final ¿No? Esta maravilla No me interesa mucho Pero bueno Me desbloquea aquí Más generación de piedra Que esto si me va a interesar Pero bueno No tengo Esto cuesta 16 Si tengo 11 Así que no tengo Esto cuesta 5 Un trabajador extra Esto si me viene bien Estos son menos muertes Vale Pues tengo 6 y 4 No puedo comprar nada Más actualmente ¿Verdad? No No puedo comprar nada más actualmente He comprado todo lo que podía Con lo que tenía Me faltaría esta 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 Y esta Avanzar por estas ramas de aquí Pero bueno Hemos desbloqueado La nueva era La era industrial Y estamos cerca de la última De la era moderna Y luego Esto No sé lo que es Desbloquea El rango 2 De ascensión Ah Que hay otro mapa De estos de ascensión No sé si Aumentará la era moderna Y llegará a la era contemporánea Después era digital O algo así No lo sé Puede ser Era robótica No lo sé No lo sé No lo sé Hasta dónde avanzará esto Pero parece ser que queda todavía bastante De momento Bueno Pues lo dejamos por aquí Nada Pues Cada vez avanzaremos más rápido Aunque volvamos a empezar Porque cada vez Pues mira Ahora tenemos más trabajadores Tenemos más generación de comida Tenemos más generación de madera Y de piedra Así que avanzaremos más rápido Pero bueno Hay que volver a empezar Pero lo haremos En el próximo episodio Ya viendo El tema de la era industrial Así que nada Pues la veremos en el próximo episodio Espero que os esté gustando Si es así podéis dejar un like Un comentario Suscribiros que es gratis Nos vemos en el próximo episodio Hasta luego ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!